qué rollo raza bienvenidos a un nuevo vídeo este se va a tratar pues de los rines de como le habíamos comentado en el vídeo anterior en creo que fue en el tirando error en el eclipse parte 1 dijimos que le íbamos a poner unos rines próximamente y pues llegó el día y ahora se los vamos a poner y pues sigan viendo son los rines siren además que aquí están bien protegidos tienen todo acá esta no quisiera sacarlos todos pero pues son los rines estos y las llantas son estas son gomas son semigomas son marca Falcon o como se diga son estas y pues allá está tapado el carro y le iba a lavar pero está haciendo un aire fuerte y pues estos son los rines y está son avid 1 este logotipo y pues más al rato vamos a ir a ponérselos y pues ahí para que se queden los estoy revisando a ver que saber que le encontramos a ver si no están rotos o algo porque es que el sticker que les digo bien aparte y se los voy a poner es que los tengo que bajar porque para ponerles el sticker es que se los voy a enseñar bien oye el es medio empaquetadito lo voy a sacar para que vayas a un heroico aquí viene el sticker aquí estoy bien y vas son como van pues así vienen como lo que les enseñe a ver para que vayas a un hombre para que vayas a un hombre es que la cabezas si la cabezas guardar ahora si el descubierto pues si esta ancho va a estarlo bien y pues el sticker este de aquí pues nomas así apuntándose el picote pero pues se pega y se los voy a poner a todos y para que washen como quedan ya se los puse y pues voy a hacer todo esto este procedimiento con todos para que washen Música 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 Tuvimos que quitar el asiento porque no cabían Entonces, pues no eran todas que están Y los rines Tuvimos que quitar el asiento Y pues ya parece que El cablerío que tiene No lo llevamos guachado Parece nave de la NASA Ya acomodamos todo Tuvimos que quitar el asiento pero Ahí está todo ya Así para montarse Y pues sigan viendo y a ver Que rollo, ánimo Bueno amigos aquí concluyó este video Si llegaste hasta aquí, muchas gracias Por tu apoyo Y aquí concluye la primera Parte del video de los rines Aún más que no puedo grabar la segunda parte Todavía porque no se las hemos puesto Pero ya más adelante en unos 4 días Lo pegaré con otro vlog y gracias por todo Su apoyo y pues Si me das tu suscripción y tu like Me sería de gran ayuda y de motivación Y gracias por todo Me comprenda